HOMwali Cuando los ritmos de Marimba Theym start to play Dancen conmigo-hakarme Me pregunto un oceano Ret loads quietos Me mantendrán, me mantendrán más Como una flor que se abandona en la fría Bande conmigo, me mantendrán con esto Me mantendrán, tenéis un camino conmigo Estén conmigo, me mantendrán conmigo Todos los dancers pueden estar En el piso, queridos mis ojos Veremos solo tú, solo tú tienes esa magia Cuando nos llenamos, me mantendrán Puedo escuchar los sonidos de violencia Llega antes de comenzar Me mantendrán, solo sabes cómo Me llenar más Show me now Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!